Música Germinar es una empresa mexicana, nuestro eslogan lo dice, somos líderes en control de estrés, nosotros manejamos bioestimulantes, mejoradores de suelo y fertilizantes foliares. Música Música Estamos en Zacatecas, México, en tres hectáreas de ensayo en el cultivo de papa, con el objetivo de presentar un aliado al productor que le otorgue desarrollo, calidad y tamaño en su cosecha. En esta parcela aplicamos a la siembra tres productos, Uminare, una solución de ácidos úmicos y fúlbicos, Segundo, Bionare suelo, un concentrado de aminoácidos. Tercero, Bigonare, un enraizador. Esta mezcla favorece principalmente a la asimilación de nutrientes en el suelo, mejora la calidad físico y químico del suelo, aumenta la capacidad de retención de agua, disgrega las arcillas en suelos compactos, reduce salinidad, favorece el desarrollo radicular, potencian la acción de productos químicos y evita fisiopatías internas. El tratamiento de Germinare se ve diferenciado desde esta etapa de emergencia. Música Esta parcela se sembró el pasado 9 de marzo y hemos realizado una sola aplicación a la siembra. Nosotros estamos buscando que en cosecha el productor tenga uniformidad en la papa y hasta el día de hoy estamos teniendo diferenciación. Nosotros del día 9 de marzo al día a los 20 días emergió un 50%. Ya hoy en día nuestro tratamiento está emergido un 90% y el tratamiento del productor como un 50%. Entonces ya desde ahorita se ve la diferencia con nuestro tratamiento. Música Música